El nuevo baile de la música, tíjalo, tíjalo, élite, ruedio Siempre que yo te pregunto, que cosa paso entre los dos Solo volteas la mirada, escribes la conversación Siempre soy yo el quien te busca, con el quien te espera soy yo Quizás tú y yo conversamos, o tal vez el silencio es mejor Porque quiero que tú sigas siendo mía Mía, mía Necesito que tú sigas siendo mía Mía, mía Sé que he fallado mil veces, tratando de serte feliz También ha habido momentos, que me han apartado de ti Sabes que no te he mentido, te quiero y eso es la razón Porque hoy te lo pido, intentamos salvar este amor Porque quiero que tú sigas siendo mía Mía, mía Necesito que tú sigas siendo mía Mía, mía Mía, mía Necesito que tú sigas siendo mía Mía, mía Porque quiero que tú sigas siendo mía Mía, 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 mía